Música Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, camino de amor y de avistar todo. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, camino de 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 alegría, es una fiesta religiosa, hoy venimos con mucha fe, con mucho amor, con mucha devoción para pedir a Dios que nos bendiga, para eso hay que poner todo ese entusiasmo, toda esa alegría espiritual, vamos a cantar otra cancioncita, que muchos también conocen, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos a descuento en busca de la aurora, la luz renovada, y vivi visadora, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana, alegre la mañana, que nos habla de ti, alegre la mañana. Queridos hermanos, venimos a la presencia del Señor, a esta gran festividad, hoy venimos a través de la presencia de nuestro patrón, el Señor de Uruguay, nuestro santo patrón, hoy día cada uno de nosotros, le venimos a rendir devoción, de manera especial, hoy día los mayordomos, el Señor Oscar Arellano Carrió, y su linda esposa, Olinda Yauri Ollero, e hijos, hermanos e hijas, vienen al encuentro del Señor, para dar gracias, para que a través de nuestras súplicas, sean escuchados sus ruegos, sean atendidos todos sus pedidos, y sobre todo también para ustedes, para todos aquellos que se congregan, en la presencia del Señor. De manera especial, también vamos a orar por nuestros hermanos, que están pasando dificultades, por Henry Posadas, de Orlando Osorio, y Julián Gallardo, para que Dios nos restaure pronto, y nos traiga con nosotros a los mis padres. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, estén con cada uno de ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Vamos a pedir perdón a Dios, vamos a encomendarnos a Él, cada uno de nosotros. Vamos a pedir a Dios que en estos momentos pongamos la iniciativa, la fortaleza, de seguir perseverando en nuestra fe, y sobre todo para unirnos más. Todos aclamamos diciendo, Señor, ten piedad. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de ustedes, perdone todos sus pecados, los conduzca en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo, los conserve en la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Oremos. Dios Padre Santo, Cuyo, cuyo amor en ese enorme sacrificio diste tu vida en la cruz. Atiende nuestras súplicas a través de la santa precesión del Señor de Uruguay, para que seamos escuchados por siempre. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Amén. A la paredita que está ahí, muy amablemente, volvimos a coger la banquita y traerla para que también las damas se sienten. Nos aceptamos todos también. Aquí también hay una banquita de lado. Y aquí nos apoya también a traer la banquita de acá. Colocamos a la paredita y traemos todas las banquitas y ponemos atrás. Voy a levantar la voz. No es que les grite, no es que de repente los reprenda. Voy a tratar de ser exhortivo, levantar la voz. ¿Ya? Lectura del libro de Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Decido, Él, hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a bailar, a hablar, perdón, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor me he convertido en objeto de aprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más de tu nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente. Encerrado en mis huesos, yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hermanos, por misericordia de Dios les manifiesto y les exhorto a que ofrezcan ustedes mismos una ofrenda viva y santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo. Si no, dejen de que una nueva manera de pensar los transforme internamente. Para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a su discípulo que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. Que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole. No lo permitas, Señor, Dios, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. Y no entiendes, y no lo intentes hacerme tropezar en mi camino. Porque tú, tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues al que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué me sirve a uno ganar el mundo entero y pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha venido rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merece por su sobra. Palabra del Señor. Podemos tomar así. Voy a tratar de fundamentar el propósito de nuestra fe. Todos los que hemos venido acá, hemos venido primero a una fiesta religiosa, ¿no? Y por en medio de toda esta festividad, ¿está quién? Está el Señor, ¿no? Está el Señor de Murus, de Uruguay. Yo doy testimonio de eso. ¿Ya? Por muchos meses lo he cuidado en el Templo del Santuario de Uruguay. ¿Ya? Hay testimonios, hay testimonios. ¿No? Un día una hermana después de 20 años me dice, padre, ¿se acuerda de mí? No, ¿quién eres tú? ¿Se acuerda cuando andaba con toda la blanca corriendo de un lado a otro? Usted bendijo mi carro, mi camión enorme. Padre, gracias, tiene buena mano. Ya tengo tres. Me enseñó una foto de pequeño, de jovencito. Ya antes de la pandemia, por ahí. Me quedé sorprendido, ¿no? ¿Cómo es la fe y las personas, cómo día a día ellos, paso a paso, entregan su fe a Dios, su perseverancia, su existencia. Y han sido bendecidos por el Señor, ¿no? En esa pequeña piedra, en esa pequeña imagen ahí donde miramos, ¿no? La presencia de Jesús crucificado. Cuando tú veas por todos los lugares un Cristo crucificado, ¿no? Es la presencia de quién? De Jesús en ese enorme sacrificio para hacernos entender por amor que Dios nos ama, que Dios está con nosotros. Y te voy a fundamentar por qué. Mira, tan misericordioso es el Señor que tiene paciencia contigo, que te tiene amor, que siempre está escuchando tus ruegos, tus necesidades. Mamita linda, ven. Ven. Yo me siento acá, que ya te voy. Yo voy a hacer más tiempo para. ¿Sí? Acá la damita que está allá también. ¿Sí? La hermana que está allá. Hermanita, ven. La hermana que está atrás. Ven. Toma siento acá. Los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. ¿Sí? Ahí, ahí. Toma. Que por amor se entregó por nosotros, ¿no? ¿Qué ocurrió en el volvo, ahí, en el último instante? Había un ladrón bueno y un ladrón malo. ¿Por qué lo dijeron así? Porque el que estaba a este lado le decía, ¿acaso tú no eres el hijo de Dios? Manda a tus ángeles que nos salven a ti y a nosotros. ¿No? El otro agarra y le dice, ¿acaso tú no le temes a Dios? Nosotros estamos pagando nuestra culpa por todo lo malo que hemos hecho. ¿No? ¿Qué ocurría en ese tiempo? Un ladrón moría de la manera más cruel, ¿no? Crucificado. A ver, ahorita crucifica a alguien que está robando. Allá era ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Un castigo horrendo, ¿sí o no? Crucificado. Venían las, ¿no? Las aves rapiñas. Y se narra el exégeti más allá de la propia cultura. ¿Y qué les arrancaban? Les arrancaban los ojos. O se los comían a pedacitos, ¿no? Los atormentaban, ¿no? ¿No? Los atormentaban en agonía. Y no pasaban ni tres días. ¿Y qué pasaban? ¿No? Eso se llama ya, por falta de qué? Que el cuerpo empieza a tener la necesidad. ¿Qué hago ahí? ¿Qué más? Comida, deshidratación, ¿no? Dice que el cuerpo máximo a los tres días. Si no te encuentras, ya reza nada más. Y le entrega, ¿no? Todo. Esa es la realidad. Todo. Entonces, hermanos, es lamentablemente darnos cuenta hoy en día y reflexionamos, ¿no? Y nos damos cuenta de cómo este hombre en su padecimiento se arrepintió de todo lo malo que había hecho. Y le dijo, señor, señor, acuérdate de mí cuando estés, cuando estés fuerte, cuando estés en el paraíso. Jesús, lee su corazón, lee su arrepentimiento, ¿no? Deo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre misma. Padeció bajo el poder de Poncho Milagro. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los inviernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado en el hecho de Dios Padre todopoderoso. Y de ahí a venir a juzgar a vivos y a muertos. Crean en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el cazón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Que le demos nuestras intenciones por la santa intervención del Señor de Murugay. Padre Santo, hoy día a tus fieles devotos vienen a tu presencia en especial por estos mayordomos que ofrecen esta misa en ese enorme sacrificio de amor para todos aquellos que vienen hoy día a rendirle devoción. Por el Señor Óscar Adeliano Padreón, su esposa Ulita Yaudi Oñero e hijos. Para que bendiga esta gran familia y nos ofre siempre todas sus necesidades. Roguemos al Señor. Volcárnos a uno de ustedes, hermanos, para que Dios los proteja. Para que Dios sea su luz, su guía. Y en su diario vivir, libres de cualquier peligro de enfermedad y muerte, el Señor siempre nos acompaña a través de la presencia del Señor de Murugay. Roguemos al Señor. También para que el Señor bendiga a todas las familias del mundo entero. En especial, cada familia que hoy día se reúne en el nombre del Señor. Roguemos al Señor. Por todos aquellos que han podido ser desprendidos y poder haber hecho esta fiesta patronal. Por todos sus donantes. Por todos los artistas que vienen hoy en día a entregarse al Señor. Por cada uno de ellos, hermanos. Roguemos al Señor. Por todos nuestros hermanos que ya partieron a la presencia del Señor. Por aquellos que estaban unidos en esta gran asociación. Para que también sean perdonados y sean escuchados sus ruegos. Roguemos al Señor. Y por todos nuestros hermanos que están pasando dificultades en su salud. Para que sean sanados y restaurados prontamente. Por Yolanda Osorio, Julia Rayardo y Henry Posada. Para que el Señor bendiga sus vidas. Para que el Señor siga siempre derramando bendiciones y puedan ellos servir a los demás. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, en tu bondad nuestras oraciones y súplicas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a compartir la Santa Sucina. Amén. Bendito sea Señor Dios nuestro por este pan y este vino. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos. Él será para nosotros. Pan de vida y carne y de salvación eterna. Todos juntos digamos bendito seas por siempre Señor. El Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo y saludable darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Padre Onipotente. Creador del cielo y de la tierra, Dios Onipotente cuyo Hijo nuestro Salvador fue levantado en lo alto de la cruz a fin de atraer así a Él a todo el mundo. Concele en tu misericordia a quienes nos gloriamos en el misterio de nuestra redención. Que recibamos tu gracia para tomar nuestra cruz y seguirle. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Un solo Dios por los siglos de los siglos. Por tanto te alabamos uniendo nuestras voces. Con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales. Proclamando la grandeza de tu santo nombre. Santo, 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 santo es el Señor. Del universo que nos está. En el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre. Te damos gracias por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación. En el llamado a Israel para ser tu pueblo. En tu verbo revelado a través de los profetas. Y sobre todo en el verbo hecho carne de Jesús tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María Virgen. A fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. Padre Santo envía a tu Espíritu Santo sobre estos dones. Para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro. Guárdalas en su fe y presérvalas en la paz. Recuerda a todos tus fieles devotos. Que vienen a la presencia del Señor de Muruguay. Recuerda a nuestros hermanos que ya partieron a la paz de la luz de tu presencia. Y concede que alcancemos nuestra herencia con la bendita Virgen María. Los apóstoles y los mártires. Los patriarcas y profetas. Y con Santa Rosa de Lima y todos los santos. Encontremos ese gran favor que siempre hemos sentido de ti. Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre Unipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Hermanos. Vamos a corroborar nuestro pedido. Con la plegaria que Jesucristo nos enseñó. Todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. No vides en cuenta nuestros pecados. Sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos un saludo de paz entre el uno y el otro. Nos damos la paz. Nos damos la paz. Amén. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ten piedad en nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ten piedad en nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Danos la paz. Este es Jesucristo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, todos juntos. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Los que desean recibir la comunión se acercan. Los demás podemos tomar asiento. Salud. Los Mor Picardos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video